Quasar TV, las noticias de Michoacán Grave uno de los cinco policías estatales que resultaron lesionados durante la emboscada que dejó tres elementos muertos en el municipio de Apaxingán, Michoacán. Tengo muy grave, lo tengo en la terapia, está ya posoperado, tuvo exposición de tejido cerebral y ya se le realizó su cirugía. Dentro de su evolución está grave, se reporta grave estable. Vamos a esperar cómo reacciona después de la cirugía. En entrevista, el director del Hospital Regional Número 1 del IMSS, José Andrés Alvarado Macías, informó que los otros cuatro elementos se encuentran fuera de peligro pero delicados de salud, por lo que permanecerán hospitalizados varios días. Para Quasar TV, Sandra Saenz. En México, la tortura se ha convertido en una política de Estado, convirtiéndolo en una entidad con un escenario de terror donde esta práctica, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales están a la orden del día, señaló la periodista San Juana Martínez. En México, la tortura forma parte de una política de Estado, pero nos vamos a centrar, para empezar, en el caso de Michoacán. Creo que Michoacán es el escenario en este momento del terror, donde se violan de manera sistemática los derechos humanos que van desde tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. Durante su participación en el foro legislativo sobre derechos humanos que se desarrolló en el edificio del Congreso del Estado de Michoacán, San Juana dijo que la entidad está sufriendo una época oscura en términos de violencia, que se radicalizó cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al narco e incrementó los actos de tortura en un mil por ciento. Para Quasar TV, Sandra Saenz. Alejandro Soralinde, director del albergue Hermanos en el Camino, acusó al excomisionado federal para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, de omisión y complicidad en el tráfico de órganos infantiles durante su estancia en la entidad. Michoacán es el segundo punto de tráfico de órganos infantiles y esto también le toca al señor Castillo, al comisionado Castillo le tocó, le tocó porque no hubo más Enrique Plancarte Solís. Aquí al menos en Michoacán empezó a ensayar el tráfico de órganos de niños y menores no acompañados, también con su sobrino Manuel Plancarte Gaspar, todo esto le tocó al anterior gobernador, pero también le tocó al comisionado Castillo. En el marco del foro legislativo sobre derechos humanos celebrado en el Congreso del Estado, afirmó que actualmente Michoacán ocupa el segundo lugar en tráfico de órganos de menores, actividad que comenzó a explorar el cárter de los caballeros templarios a través de su extinto operador financiero Enrique Plancarte Solís y un sobrino de este identificado como Manuel Plancarte Gaspar. Para Quasar TV, Sandra Saenz. Juan Manuel Macedo Negrete, líder de la D36, acusó al delegado administrativo de la Secretaría de Educación, Israel Barrios, de querer finiquitar sin fundamentos y en un aparente acto de corrupción, dos mil plazas. Ayer y antier estuvieron yendo los compañeros a cobrar, a muchos les decían tienes que pasar con el delegado, el delegado les decía fírmame aquí tu finiquito, yo te pago, pero hasta aquí terminó tu relación laboral. El titular de la delegación D36 de trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación de Michoacán, de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dijo que aprovechando la toma de la secretaría, están reteniendo los cheques a trabajadores que han obtenido las plazas del 2010 a la fecha. Para Quasar TV, Sandra Saenz. Quasar TV, las noticias de Michoacán. Quasar TV, las noticias de Michoacán.